Mis queridos OUYITIS La tienen que quitar Normalmente en tiempos anteriores Después de una endoscopía Te decían Ok, ya vimos una hernia Lo cual ya me lo vieron Tengo una hernia de 3 milímetros Algo así Te operan y te la quitan y ya Pero hoy en día Se ha comprobado que eso no es suficiente Tienen que hacer un estudio Para ver cómo funciona tu esófago Entonces Esta tripita Va a estar ahí 24 horas Y está conectada O sea, la tripa viene hasta acá Está conectada este juguete ¿Qué tal? Y este juguete mide exactamente Cómo funciona mi esófago Yo tengo que apuntar Qué comí, tengo que comer Es muy incómodo Porque sientes la presencia De algo por aquí Tengo que apuntar qué comí Tengo que apuntar En qué momento tuve acidez En qué momento Tuve reflujo Y esas cosas Y aparte ya me hicieron otro Esta mañana Entonces están viendo El estado de salud De mi esófago Para que si van a entrar A quitarme una hernia Que revisen Y arreglen Lo que le tengan Que arreglar al esófago Y no arreglen Solo una cosa Sino que arreglen Todo el problema Es una cosa muy sencilla Y en vez de estar tomando Tantas pastillas Para la acidez Este Es arreglar El problema de raíz El problema con las pastillas Para la acidez Es que te resuelven El problema Pero por ahí Te pueden generar otro Porque a la larga Estas pastillas Para la acidez Son malísimas Para tu salud Para tu hígado Y yo ya tengo Aconsejaron Y le voy a hacer caso A los médicos Una vez que tengan El diagnóstico A ver qué es lo que hay que hacer Pero bueno Todo está muy bien Y qué creen Este viernes Hijas de su madre En el teatro Las Torres Los esperamos Gracias Ya no hay tripa Ya me la quitaron Soy feliz Mua Mua